Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento, donde os vamos a hablar de una especie muy común como es el cupressus o pino limonero, una especie que es muy atractiva por su ligero olor a limón y por su color claro que también despierta muchas dudas. Muy atentos a este vídeo que os vamos a hablar de ella. Comenzamos. En esta ocasión os hablaremos del cupressus, más conocido también con nombres como pino limonero o cedro limón. El nombre de esta planta lo consigue gracias a su olor a limón cuando la planta es rozada o frotada. Por esta característica se trata de una planta ornamental muy utilizada. El pino limonero principalmente proviene de Estados Unidos, que se trata concretamente del principal productor de esta especie tan común. El pino limonero se trata de una especie de interior especialmente donde se desarrolla más favorablemente, aunque dependiendo siempre de las temperaturas que podamos encontrar en el exterior, podemos también acostumbrarla a tenerla fuera de casa si las temperaturas son siempre suaves y tienden a ser un poco más cálidas que frías. Es una especie que requiere de un sustrato siempre húmedo y ligero para prevenir encharcamientos. Es por ello que se ha de tener un buen drenaje. El sustrato para favorecer a la planta siempre es recomendable mezclarlo con arena, algo que aumentará la porosidad y la aireación de las raíces con mayor facilidad, previniendo con ello el estancamiento. Se acostumbra muy bien tanto en suelo directo como en maceta. El trasplante siempre se llevará a cabo cuando la planta lo requiera y cuando sus raíces inunden por completo todo el sustrato de la maceta. El abonado que utilizaremos será siempre para plantas sin flor y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. El abonado podemos hacerlo cada 15 días aproximadamente con un abono para plantas sin flor, siempre siguiendo especialmente las indicaciones del fabricante. En el mercado podemos encontrar diversos tipos de abonos y en diferentes formatos. Abono líquido, abonos en barras, abonos en bolitas... Siempre al aplicarlo tenemos que tener una precaución y es el estar atento para prevenir que lo ingieran niños y animales. Aunque esta especie se adapta muy bien a zonas soleadas y sombrías, siempre es recomendable que diariamente le dé algunas horas de sol, entre 4 y 6 como mínimo. Esto siempre es recomendable cuando las horas de sol no sean muy fuertes y la radiación no pueda dañar a nuestra planta como puede ocurrir en los meses de verano. Con ello favoreceremos que ese color verde claro que tenga sea todavía más claro y resulte más atractivo a la vista. Es una planta que durante sus primeros años de vida no requiere de ningún tipo de poda, aunque eso sí, con el paso de los años aumentará su altura y sí puede necesitar alguna poda anual o incluso cada 6 meses para mantener la forma tan alargada y típica de esta especie. Es una especie que también necesita un tratamiento preventivo para prevenir la aparición de plagas y enfermedades. Por ello es recomendable tratar periódicamente y de forma preventiva con un fungicida polivalente aproximadamente una vez al mes para que nuestra planta siempre goce de buena salud. Ante la aparición de plagas o de enfermedades concretas que quieran solucionar, siempre nuestra recomendación es que se pongan en manos de un especialista en jardinería que os recomienden el tratamiento que más se adecue para nuestro pino limonero. Respecto a dudas habituales, es que el pino limonero se seca. Eso es algo que podría estar ocasionado por estar expuesto a muchas horas de sol o incluso un ambiente demasiado cálido y seco para él. La falta de riego también es un claro motivo para que nuestra planta se muera secándose. Por ello es recomendable siempre regar, preferiblemente con poca cantidad de agua, pero de una forma más frecuente, evitando de esta manera que el sustrato se seque completamente entre riego y riego. Sin embargo, si recibe los riegos recomendados y aún así vemos que la planta se seca, esto puede ser por una falta de nutrientes. Si no se le está aplicando un abono en sus riegos, es hora cuanto antes de hacerlo para salvar a nuestra planta o incluso si se le está aplicando, hacerlo con otro que actúe más directamente. Recuerden que el abono de forma sólida dura más tiempo funcionando, pero eso sí, cuesta más disolverlo que un abono líquido, por ejemplo. Por consiguiente, si los riegos y el abonado son los adecuados, otro motivo puede ser la presencia de hongos, principalmente en sus raíces. Detectar esto a tiempo y cuanto antes es vital para nuestra planta, por ello siempre recomendamos que de manera urgente se pongan en manos de un profesional y reciban los consejos sobre tratamientos para prevenir y eliminar estos hongos. Recuerden, cuanto antes actuemos, menos probabilidad tendremos de perder nuestra planta. Y hasta aquí nuestro videotutorial de hoy. ¿Les ha gustado? Pulsen la mano de me gusta, suscríbanse al canal, accionen la campanita y compartan con todos sus contactos. Les dejamos por aquí algunos vídeos recomendados por el canal. Muy atentos porque seguiremos subiendo nuevos vídeos, aquí, en un momento. Así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!